Pero también tenés gente que está en la calle por razones políticas. Es una porción mínima. Un 1% de todo lo que hay. Exactamente, esa es la gran pregunta, porque hay de todo. Hay hasta canos en la calle. A ver, que levante la mano. Exactamente. ¡Nani Marvin! No están de onda. Exacto, es muy loco eso. Es como si estuvieran registrando a quién matar. Una onda medio de mierda. ¿Qué es lo que pasa? Medio de mierda. Bueno, hacemos un receso. Amamos las cosas para...